Estoy recargando ¡Viene el acercador! Cambiando cargadores ¡El enemigo tomó la demanda! ¡Viene el romper al villano aliado sobreobjetivos! ¡Un rola estalló! ¡Estoy bajo ataque! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Más de la camión firmada! ¡Misión! ¡Dónde está el alivio, está aliado en estación! ¡Venimiento activado! ¡Dónde está el alivio! ¡Dónde está el alivio! ¡Conocerlo allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado el disparar, cabrón! ¡Terminamos la delantera! ¡Terminamos la delantera! ¡Suscríbete! 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 Amén. Vuelve en el área. ¡Nos vemos! Llegaría en línea. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda avistado! ¿Está confirmada? ¿A quién le ayuda alianos el camino? Blanca asegurada, baja confirmada Baja confirmada Mina de radiomoleada desplegada, confirmada No me dispares Confirmada Enemigo en el área Estoy recargando Estoy recargado No me dispares La nave, la nave Confirmada Cambiando cargadores Colocando mina No me dispares Paquete de ayuda hostil en el área Confirmando baja Queda un minuto Helicóptero de vigilancia hostil en el área No veo hostil en el área Confirmada Están disparando por aquí Cuidan 30 segundos Están disparando Misión cumplida Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Labor uno Contén los otros ¡Bajo fuego! ¡A la espalda! ¡Me están acribillando! ¡Baja nada! El enemigo está asegurando, bravo. ¡Asegurando, bravo! ¡Asegurando, bravo! ¡Trombomba ha desplegado! ¡Recargando! ¡Estamos tomando, bravo! ¡Trombomba ha liado a ti! ¡Veo un objetivo! ¡Estamos tomando, bravo! ¡El enemigo está tomando, bravo! ¡El enemigo está asegurando, Charlie! ¡Asegurando, objetivo, alfa! ¡Terribus, bravo! ¡El enemigo está tomando, Charlie! ¡Asegurando, objetivo, bravo! ¡Asegurando, alfa! ¡Alfa, asegurando! ¡Estamos perdiendo, Charlie! ¡Estamos perdiendo, alfa! ¡Estamos tomando, Charlie! ¡Asegurando, bravo! ¡Asegurando, bravo! ¡Reabastecimiento activado! ¡El enemigo está asegurando, Charlie! ¡Opa ha liado en línea! ¡Estamos tomando, bravo! ¡Asegurando, objetivo, bravo! ¡Estamos tomando, bravo! El enemigo controla dos objetivos Vé tras ellos Asegurando Bravo El enemigo está tomando Charlie Asegurando objetivo Bravo Asegurando objetivo Alpha Asegurando Bravo Detrás de ti Estoy recargando Enemigo detestado Estamos tomando Bravo Estamos perdiendo Bravo Bombardero sigiloso aliado encamino El enemigo tomó Bravo Asegurando Charlie Asegurando objetivo Bravo Asegurando Alpha Estamos tomando Alpha El enemigo está tomando Charlie Asegurando Bravo Asegurando objetivo Alpha El enemigo capturó dos objetivos Estamos perdiendo Charlie El enemigo está cerca Asegurando objetivo Bravo Objetivo Bravo Objetivo Bravo asegurado El enemigo está tomando Bravo Sobreviviente en línea Asegurando Charlie Asegurando Charlie Asegurando Alpha El enemigo está asegurando Bravo El objetivo Bravo está en peligro Recuperarlo Estamos tomando Bravo Estamos tomando Bravo En movimiento Soldados a la vista Asegurando Alpha El enemigo está asegurando Charlie Estamos tomando Bravo ¡Gracias! ¡Buenos tomo darko! ¡Buenos tomo darko! ¡Buenos tomo darko! ¡Buenos tomo darko! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos perdiendo Char! ¡Estoy contigo! ¡Asegurando objetivo de la... ¡El enemigo está asegurando Char! ¡Vamos! ¡Estoy recargando! ¡No esta vez! ¡Recargando! ¡Viene un ataque aéreo útil! ¡Sí! ¡Le digo! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Estamos perdiendo Char! ¡Bravo asegurado! ¡Asegurando objetivo Alpha! ¡El enemigo tomó Char! ¡Asegurando Char! ¡No lo permitan! ¡Deciré misión aquí! ¡Nuestro UAV única el área! ¡Asegurando Alpha! ¡Asegurando objetivo Charlie! ¡Viene un ataque aéreoадиo! Asegurando Bravo. Estamos tomando alto. Charlie ha asegurado. Asegurando objetivo alto. El enemigo está asegurando Bravo. Estamos perdiendo Bravo. El enemigo está tomando Bravo. Dos objetivos asegurados. El objetivo Bravo está en peligro. ¡Dejen de dispararme! ¡Acepten! Asegurando Bravo. Estamos tomando alto. Asegurando armas. Estamos tomando Bravo. Asegurando objetivo Bravo. El enemigo está tomando Charlie. El enemigo está asegurando Bravo. ¡Acepten! El enemigo está aquí. ¡Amarcado! ¡Amarcado! El enemigo está tomando Bravo. ¡Amarcado! 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 Controlamos alfa Estamos tomando bravo Perdimos charles Asegurando objetivo bravo Asegurando bravo Asegurando bravo Asegurando Asegurando charles El enemigo está tomando alfa Misil de crucero aliado cerca del objetivo El enemigo está tomando bravo Aseguramos dos objetivos El enemigo está asegurando alfa Estamos tomando charles El enemigo está asegurando bravo El enemigo tomó alfa El enemigo está asegurando bravo El enemigo está asegurando alfa Ojo por ojo Estamos perdiendo bravo Bajo fuego Estamos tomando charles El enemigo está asegurando 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 Estoy recargando. El enemigo avanza. Dos objetivos asegurados. ¡Lanzando! ¡Recargando! Estamos tomando algo. ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Quieto! ¡Me disparan! ¡Madre mía! ¡No me disparan! Estamos perdiendo ya. ¡Desiste! ¡Vamos a tocar! ¡Gracias! Estamos perdiendo Bravo. Misión perdida. Fuimos derrotados. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!